¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio, a este espacio de luz, amor, emoción, acción, pasión, balazos, trancasos y muchas, muchas cosas más. Yo soy Madamo, me mamo rock, y hoy, hoy es un día esplendoroso, amoroso, grandioso, dadivoso y estruendoso. Es magia, es magia, es magia el gato de esta sección. Empecemos con los horóscopos, para que tengas una semana bien happy. Aries, ojo, ojo con los ciclos y las cosas del pasado, ya lo dijo Bad Bunny, ye, 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 si te vas, no vuelves, si se va, que no regrese, ojo con eso. Y cualquier cosa, que chinga a su madre, la América. Tauro, tú eres la más, el más, le más social de la existencia, pero no seas pendeaje, güey. No le vayas a estar creyendo a la primer persona que te diga, ay, sí, ganar dinero con tus sencillas aplicaciones, ay, tú no tienes que hacer nada más que invitar a... no le creas, porque ahí, 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 ahí. Géminis, Géminis, en el amor, eres bien critiquen, eh, bien criticón, bien criticona, y te lo voy a decir hoy, eh, te lo voy a decir hoy. Amplía tus horizontes, mamita, ve todas las cosas, no te quedes con lo primero, si no, pues no, pues no, cáncer, cáncer. Ah, es temorada de cáncer, temorada de cáncer, temorada de cáncer. ¡Ahorra, cabrón! ¡Ahorra! Porque si no es ahorra, cerrá mañana, eh. Te lo estoy diciendo en este momento. Puedes comprar dos, tres cositas para tu hogar. Perdón, se me metió la del alemán. Ya no me acuerdo de qué le estaba diciendo. Leo, todo lo que tengo escrito, porque si no, no me acuerdo exactamente lo que les tengo que decir, ¿ok? Ya no tante esta madre, por favor, producción. Ya no tante esta madre, pero ya me está dando la madre. Leo, tú sabes lo que haces. Tú no le estés echando la culpa a la gente por todo lo demás. Responsabilízate, ¿ok? Ok. Virgo, Virgo. Andas suertuda, suertudo, suertude. Así que vámonos, por el melate que en una de esas, melate que te llevas el avión. Así que di una. Tres suertes, la traes toda, la traes toda y la traes. Libra, la más soñadora, el más soñador. Está bien bonito soñar, es hermoso soñar. Yo a veces sueño que estoy con ella y no se me cumple. Así que ponte pilas, ponte pilas con tus sueños. ¿Para qué? Para que se hagan realidad. Como en Disney. Que en los sueños se hacen realidad. O que no te dejan entrar con comida porque allá venden comida. Producción, ¿me puedes pasar esto, por favor? No sé si se vio, pero dibujé un pito. Está en producción, gracias. Escorpio, que esa cola no sea nomás para picar. Que también sea para decirle a las personas, quítense que ahí les voy. Utiliza a tu favor la paciencia, prudencia, real contingencia, dominio de esencia, presencia o ausencia. Según descendencia. Pilas. Paciencia. Soy Madame Memau y estás viendo Happy Place. Llegó mi pedido. Ahorita que terminemos de decir los horóscopos, por favor. No, no saques esa coca, a mí no me gusta. La coca, tírala, por favor. Me traes un terreca, por favor, gracias. Gracias. No, 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 quítame eso, aquí no hay marcas. Aquí no hay marcas. Gracias. Perdón, continuamos. Ah, sí, 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 pero al rato, deja que termino de grabar y continuamos con eso. ¿Ok? ¿Te puedo dar este incienso, por favor? Lo que pasa es que ya, ya se me, con este incienso se me mete Lupillo Rivera. Y hablo como Lupillo Rivera. Ok, gracias. Sagitario. Sagitario. Anda. Escucha. Escucha, Sagitario. Que luego tú dices, ay, yo lo sé todo, no sé qué. Escucha. ¿No escuchas? Siguiente. Capricornio. Capricornio. En este momento tú eres una máquina de Throwback Truth Day. En este momento a ti todo se te acuerda. Tú te acuerdas de lo que pasó antes, ya lo dijo la serie de Pablo Escobar. Que no conoce su historia, está condenada a repetirla. Así que por favor, te lo pido. Utiliza todo eso a tu favor. Por favor, utiliza el conocimiento del pasado a tu favor. Siguiente. ¡Glu, glu, 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 glu. Acuario. Acuario. El que no habla, Dios no lo oye. El que no habla, Dios no lo oye. Así que, hazte notar fuerte y claro, por favor. ¡Fuerte y claro! Haz de cuenta que ya terminaste de pelear y dices. Pero sabes que es lo que más me emputa Lo que te emputa lo dices Glug 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 Por último y no menos importante Pisis La más comelona el más comelón Cuidado con lo que comes Yo sé que quieres Bajar de peso Pero el chorrillo no es la solución Cuida esa pancita Ya sabes que al final le cuento También es síntoma de COVID No queremos nada de esas cosas por acá Así que esta semana mi conseja para ti es Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Lo que comes Hasta aquí llegamos Yo soy Madamo Me mamo Rob Alarcón Que tengas una gran, gran, gran Gran, gran semana Nos estamos viendo Y Namasté Reca Chao Chau 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 Chau